A soportar unos minutos de paciencia para leer algunas líneas que me han escrito para nuestro amigo Héctor. Y comenzamos diciendo que en esta noche, bajo la presencia de nuestras banderas nacionales, nos congregamos para homenajear a un destacado hombre público salvadoreño, como es el caso del Ministro de Economía y apreciado amigo, doctor Héctor Dada Iresi. Lo hacemos en el marco del año del Bicentenario de Chile. Celebraremos en septiembre, con orgullo, los 200 años de vida republicana. Pero sobre todo celebraremos a nuestra gente, a nuestro pueblo y a los amigos que nos han acompañado en este andar. Recordaremos sus vidas, sus sueños, sus penas y alegrías. Las miles y miles de pequeñas historias de nuestras familias que al sumarse dan forma a la gran historia del pueblo de Chile. Una historia de abnegación, en la que nada ha sido fácil. Una historia bicentenaria hecha de energía y a la vez de perseverancia. Porque los chilenos hemos sido gente de esfuerzo que se ha formado en la adversidad. Somos un lejano país que ha sabido superar el aislamiento del desierto, mar, montaña con éxito en el mundo. Un pueblo que ha logrado vencer los obstáculos que presenta un puñado de tierra diseminada como una loca geografía en los confines australes de América. En que todo pareciera un simple y caprichoso juego de espacios que finalmente se transforman en un gran mosaico de paisajes multicolores. Somos una nación que en un momento triste de la historia perdió la libertad y se convirtió en una nación de enemigos. Pero que ha sabido conceptarse para reestablecer la democracia y hacer de los derechos humanos el funcionamiento y el fundamento, mejor dicho, de su convivencia. Hemos sido azotados no solo por desastres naturales o crisis económicas, que se han ensañado con los más débiles, pero cada vez que ello ha ocurrido se ha sabido recuperarse de cada crisis y construir los fundamentos de una economía fuerte, sana, competitiva y abierta en el mundo sin sacrificar por eso las libertades y el derecho de las personas. Siempre cuando hago o digo algunas palabras le ruego a mis oyentes que me despensen si desde estas latitudes centroamericanas recuerdo y alabo a mi tierra. Que me dio en lo personal desde muy joven el ansia de caminar por sueños interminables en que la justicia y la paz y la solidaridad entre los hombres vayan siempre de la mano. Quien inició el camino de Chile hace ya 200 años estableciendo una república de fuertes convicciones democráticas y de consolidada paz social y de amplias libertades, camino convergente entre todos y para todos, fue el capitán general y padre de la patria, Bernardo O'Higgins Riquelme. Fue y ha sido nuestro primer soldado y el arquitecto supremo de nuestra independencia nacional que él tuvo a bien declarar en horas difíciles cuando aún se cernían sobre Chile las sombras de la opresión. Ahora bien, cuando Chile distingue, cuando Chile reconoce, cuando Chile quiere enaltecer a una persona, le otorga la condecoración, una condecoración con el nombre de este libertador y patriota. Y eso es lo que hoy vamos a realizar a nombre de la República de Chile, a un preclaro ciudadano salvadoreño como es el doctor Héctor Dada Iresi. Hombre de relevantes cualidades personales, profesionales, humanas y morales, desde muy temprano, ahora son las grandes causas del salvador bajo la inspiración del humanismo cristiano. Con un fuerte acento social y de compromiso con aquellos llamados, comillas, los condenados de la tierra, al decir de alguien. De prontidad, destacan los círculos de acción católica y fue uno de los más fieles militantes de ese movimiento. Su pasión por el desarrollo de políticas sociales más justas lo llevó tras obtener el grado de ingeniero civil a estudios de economía. En el campo del magisterio universitario fue siempre un fiel exponente del pensamiento social cristiano, que ha marcado toda su carrera profesional y política. El acontecer de los años ha llevado al doctor Héctor Dada Iresi a desempeñar importantísimos cargos como canciller de la república en aquellos difíciles años de 1979, diputado nacional en varios períodos, secretario general de su partido, cambio democrático, y actualmente ejerciendo responsabilidades como ministro de economía del gobierno constitucional del presidente, y ahora lo digo bien, Mauricio Fure. Es un hombre que con fuerza, lo afirmamos, ha hecho siempre un compromiso inclaudicable con la ética y un tenal luchador contra toda forma de opresión y represión. Ha vivido un largo oscilio en sus momentos de vida, no por eso ha renunciado a su vocación de servicio y sostener conductas pacifistas, condenando en toda forma a expresiones de violencia, venga de donde venga. Por su larga trayectoria pública, su consecuencia política, su compromiso con los ideales del humanismo, siempre demócrata, es que el gobierno de Chile, que en su momento presidió la doctora Michelle Bachelet, le otorga la orden al mérito, libertador Bernardo O'Higgins, en el grado de gran oficial. Héctor, te expreso aquí, delante de los tuyos, familiares y amigos, que desde muy joven, cuando llegaste a Chile y hasta las fechas, has sido un noble, un buen y un gran amigo de nuestro país. Señalarte que me he sentido muy honrado de contarte entre los más cercanos, en lo que ha sido el desempeño, que terminará en dos semanas más, al frente de la representación diplomática chilena en El Salvador. Héctor, has demostrado con tus acciones una decidida voluntad por estrechar los vínculos entre ambos países. Recordaremos siempre tu generoso apoyo solidario, cuando muchos amigos comunes sufrieron el peso de una noche larga que se posó sobre los cielos de mi patria. De verdad has transmitido en tus actos acciones y acciones un sincero amor por Chile. Por eso te decimos muchas gracias. Por cierto, Héctor, que eres para nosotros ahora un chileno más. En estos instantes quisiera recordar la antigua leyenda de Pandora. Pandora, una mujer al que le entregaron una caja, y aunque se le dijo que no la abriera, ella cometió la tontería de hacerlo, dejando escapar al mundo contiendas, conflictos, divisiones, desolación y muerte. Pandora se angustió, por lo hecho hasta que descubrió en el fondo de una caja que ya estaba vacía, el espíritu de la esperanza. El camino para dejar atrás todo lo terrible que contenía la caja de Pandora ha sido largo y difícil. Pero siempre han surgido hombres con esperanza y espíritu de lucha, en una humanidad que puede, debería y debe ser mejor y más fraterna. Héctor Dada, en mi modesto criterio, ha sido un hombre de esperanza que ha cerrado con sus actos en la vida la caja de Pandora. La lección que nos deja es que hayan muchos como él capaces de verdad practicar un humanismo sin límites. Es la idea suprema que finalmente todos los hombres somos hermanos en la tierra. Estoy seguro que al terminar mis palabras, Héctor me acompañará a decir lo que sigue. Un sueño, una ciudad yo quisiera, construida en libertad, un mundo ancho y abierto donde podamos amar. Quiero fundir las espadas para forjar asadones y transformar en campanas las lanzas y los cañones. Quiero, sí, quiero una patria sin miedo, un hombre con la frente en alto, que arrisca el derecho, que el pueblo sea escuchado. Quiero cumplir la tarea de ser hombre americano, ir derivando barreras y haciendo pueblo de hermanos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.